La cumbia va a empezar La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Van a sonar Piscoseo nace, Piscoseo nace SIEMPRE PA ARRIBA Ecuador 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 Llegando está el carnaval Quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval Quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada Un maguaqueño para cantar Jerquecherango y bombo Carnavalito para danzar 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 Jerquecherango, balbó Jerquecherango y bombo carnavalito para danzar Jerquecherango 2 Muge inherited prima coca Jerquecherango y bombo carnavalito para danzar Jerqucher Megan Techen brainks con Noticia Jerquecherango Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Fiesta de la quebrada, un mahuaceno para cantar Jere que cherangui, bombo carnavalito para danzar 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 Creando éxitos en Nueva York Discos del Mase